Para qué buscar si yo tengo ya, eso que me da la paz Y es sencillo y sin averiguar mucho, vengo a defender la causa por la cual yo lucho Es que cuando ando por la calle cada frase escucho de filósofos materialistas que se creen muy luchos Que niegan la existencia del Dios Supremo, al que muchos sentimos pero no lo vemos Y esto es lo que hace que se vuelva interminable la intención de comprobar lo incomprobable Acércate, que yo no quiero seguir discutiendo y mucho menos hacer alardes de lo que a diario aprendo Sino que tú comprendas aunque no lo veas, que esto es solamente para el que lo crea Perdóname, si tu cabecita confundo, pero existe una actitud que puede cambiar tu mundo Se llama fe, no sé si tú entiendes como es, solo se va a sendar por hecho lo que tú no ves Y esto no se estudia en las universidades, no tiene ramificaciones, ni posiciones rivales Solo se basa en poner en ejercicio, que un grano de mostaza puede mover un edificio Sin averiguar mucho, no se puede meter en la duda y acabarás vendiéndote como a Cristo le hizo dudas Para que buscar si ya la tengo, la paz es el camino en el cual yo me mantengo Si todos supieran el lugar de donde vengo, se darían cuenta el por qué yo me mantengo en este sitio Señor Tomás tiene que ver para creer, pues míreme, escúcheme, soy un nuevo ser, nada que ver Con el Willy de ayer, me ha tocado su poder, tú no quieres entender, creí sin ver Él es real y su nombre es Jesucristo, sé que es difícil creer en lo que tú me has visto Solo tenés fe y aceptar y estarás listo, solo tenés fe y aceptar y estarás listo Para darte cuenta de por qué yo insisto en que el mundo crea Fe, 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 que mueve montañas y otras cosas que a usted le parecen extrañas Esta es la victoria que ha vencido el mundo, por la cual yo creo 100% y no me confundo Esta es la paz, ¿para qué seguir buscando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, G? Para qué buscar si yo tengo ya eso que me da la paz Como te ves, me di como me ves, te verás Deja que te alcance su gracia Solo abre tu corazón a Él, la sangre de Cristo tiene poder Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como imaginaba No son ni siquiera como yo creí Siempre no empecé a meter droga para estar a la moda Y esa misma moda me pasó de moda Después no tenía yo ni pa' comprar una sundae Al pecado le decidí, decía el camino, la verdad y la vida en mi vida Él me despertó, como dice la son number nine De mi primer CD Lo que él hizo conmigo es lo que era hacer por ti Si tú quieres testimonio, ven, míralo aquí Henry G, G.C. Willie, Anman Kelly Sigo a Capela, si el DJ me detiene, be in the place to be Tres cristianos sanos, sin pensamientos paganos 100% dominicano What's up, mano? Para qué buscar? Para qué buscar? Para qué buscar si yo tengo ya Eso que me da la paz Para qué buscar si yo tengo ya Eso que me da la paz Para qué buscar si yo tengo ya Eso que me da la paz Para qué buscar si yo tengo ya Eso que me da la paz Gracias.